Estamos analizando y viendo lo que está pasando en lo que es el Frente Cívico, lo que queda del Frente Cívico, mejor dicho, y los candidatos que por ahí se están nombrando, creo que no sintetizan el pensamiento de la corriente, no estamos de acuerdo en lo que parece un continuismo, algunas figuras como la de Jalile, el mismo Gigantino, o está sonando el Ministro Marcoli, que la verdad que tampoco nos convence, no sabemos si el día de mañana podrá o no acompañar en la Cámara Baja de la Nación un proyecto de Frente Cívico, termine votando, digamos, en otro sentido. Así que todas estas dudas que nos generan, creo que nos están motorizando para participar en las primarias también con candidatos propios. Ahora, ¿qué va a hacer con el tema de la discusión que se ha dado cuenta respecto al uso del sello del Frente Cívico? Sí, lamentamos que se haya dado esta discusión, creo que es otra falta de habilidad política, de quienes están conduciendo los destinos de la Unión Cívica Radical y los destinos, por qué no, también del Frente Cívico. Esto creo que es una maniobra de muy bajo nivel, hecha por algunos socios carnales que tenían esta gente en el poder, que, bueno, que ellos tendrán que dar cuenta también de esto, por qué se han dejado vilar de esta manera este sello, ¿no? Usted dijo recién con los que están quedando dentro del Frente Cívico, ¿cree que hay responsables de que muchos, después del 13 de marzo, decidan alejarse del Frente Cívico y Social y muchos socios? Yo creo que se ha creado una sociedad dentro del Frente Cívico que estaba directamente vinculada a cargos o a ofrecimientos, a ofrecimientos directos y coyunturales, por lo que las alianzas estaban dadas en marco del poder. Entonces, cuando no hay una alianza política verdadera, obviamente que al ver la pérdida del poder, estos socios están buscando vincularse nuevamente al poder. Gracias. 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 Gracias.